Cristiano Ronaldo lideró una impresionante victoria del Al Nasser por 5 a 1 frente al Altai, anotando un hat-trick que eleva su total de goles a 26 en 23 jornadas, consolidándose como el máximo goleador de la Liga Saudí. A pesar de la expulsión de un jugador del Altai, el partido estuvo equilibrado hasta que el Al Nasser tomó ventaja antes del descanso, gracias a un gol de Abdulrahman Garid asistido por Sadio Mane. La segunda mitad destacó por la maestría de Cristiano, culminando en una goleada que mantiene al Al Nasser en la segunda posición de la tabla, aunque aún detrás del líder, el Al Gilal. Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, condenó enérgicamente tres incidentes racistas ocurridos en el fútbol español el pasado sábado. Mostró su apoyo a Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores del Sevilla, así como al portero Cheikh Saar del Rayo Majadahonda, quienes fueron víctimas de insultos racistas. Vinicius destacó que la victoria solo se logrará cuando los racistas sean expuestos, expulsados de los estadios y enviados a la cárcel, donde merecen estar. El Bayern de Múnich sufrió una derrota ante el Borussia Dortmund en el ADER Klassiker, lo que acerca al Bayern Leverkusen al título de la Bundesliga. El Borussia Dortmund ganó 0-2 con Adeyemi anotando el primer gol. El Bayern tuvo más posesión pero mostró falta de precisión. Hommel salvó al Dortmund al sacar un cabezazo de Dier casi en la línea de gol. El técnico del PSG, Luis Enrique, expresó su esperanza de que Kylian Mbappé cambie de opinión y decida quedarse en el equipo, a pesar de que el jugador ha informado al club que se irá al final de la temporada. Luis Enrique plantea la posibilidad de que Mbappé reconsidere su decisión, destacando que mientras el delantero no haya anunciado oficialmente su salida, aún existe la posibilidad de que se quede, especialmente si el equipo logra ganar títulos esta temporada. Eric Ten Hag no se preocupa por los rumores de que Gareth Southgate podría reemplazarlo en el Manchester United. Asegura que en un gran club siempre hay especulaciones sobre el futuro del entrenador. A pesar de los posibles candidatos, como Southgate o Potter, Ten Hag está enfocado en su trabajo y en jugar al máximo nivel. Considera que es normal que haya ruido en torno al club y está seguro de que seguirá al frente del equipo hasta la temporada 2024-25. Pep Guardiola muestra malestar por la carga de partidos del Manchester City, criticando la diferencia de descanso con el Real Madrid antes del partido de Champions. Se queja del corto tiempo de preparación y menciona la falta de equidad en el calendario. Expresa preocupación por el cansancio de los jugadores debido a la seguidilla de partidos. Gerardo Martino habló sobre la recuperación de Leo Messi, indicando que va, día a día, y que decidirá un día antes del partido si jugará contra Monterrey en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Martino destacó el buen desempeño de su equipo en el empate 1-1 contra el New York City en la MLS. Messi y Nico Freire se evaluarán en los próximos días para determinar si correrían riesgos al jugar. El Inter Miami empató 1-1 sin Messi en el equipo, con Suárez anotando el gol y debutando Weigand en una alineación inusual con Busquets de central. Xavi lamenta la falta de dependencia del Barcelona en la lucha por el título de la Liga. Menciona que han fallado demasiado y destaca la importancia de competir hasta el final. Se muestra satisfecho con la actuación del equipo en la victoria contra Las Palmas, resaltando la circulación y la falta de efectividad en la definición como puntos a mejorar. Luis Suárez marcó un gol para el Inter Miami, pero el equipo solo logró empatar 1-1 contra el New York City. Lionel Messi estaba ausente por lesión. A pesar del gol de Suárez, el Inter Miami no pudo conseguir la victoria. Messi se está recuperando de una lesión muscular. El Inter Miami espera contar con él para los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Suárez lleva 5 goles en la MLS y 2 en la CONCACAMPIONS. El equipo tuvo que conformarse con un empate, dejándolos con 11 puntos en 7 partidos. El portero Jake Zarr denunció insultos racistas durante el partido entre Sestau River y Rayo Majadaonda, lo que llevó a la suspensión del encuentro. Los insultos incluyeron frases como, eres un p*** o no, y un p***. El árbitro mencionó en el acta arbitral los cánticos racistas dirigidos al jugador visitante, que resultaron en la expulsión del portero y la interrupción del partido. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.